Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, mi gente. Ya estamos por empezar nuestro programa Remando. Las radios comunitarias son pequeñas estaciones locales que tienen un alcance relativamente corto. Utilizan frecuencias tanto AM como FM o Internet y a veces casi podría considerarse las piratas, pues el aspecto legal no siempre está bien definido en todos los países donde operan. Su objetivo es lograr el empoderamiento de la comunidad a la que se dirigen. Estaba trabajando y de repente me nació una idea de compartir cómo la chacra es esa fuente de vida, esa fuente de alimentación para las familias que trabajan con las chacras aún en las comunidades. Y se me ocurrió contar y entonces yo agarré mi teléfono y pude contar eso. A través del trabajo de la chacra las mujeres han podido sostener las familias durante la pandemia. Este tipo de radio se realiza sin fines de lucro. En ocasiones se financia con anuncios publicitarios de comercios locales, crowdfunding o proyectos internacionales, pero por lo general es el resultado del trabajo voluntario de sus colaboradores. Son independientes, están administradas por una comunidad y no por una corporación o grupo empresarial. Las radios comunitarias visibilizan a los sectores más populares. Su importancia radica en que ofrecen un medio de comunicación a los pobladores de lugares remotos o aislados, donde la radio es el único medio real de comunicación. Porque no es una voz externa que te cuenta una situación de crisis, sino que es una persona que también vive dentro de estas comunidades. En su programación se combinan el entretenimiento y la música con los programas educativos, informativos y reivindicativos, dirigidos a transformar las realidades de sus ciudadanos. Son plurales, albergan un gran espectro de opiniones y no pueden negar la participación a nadie. Permiten la expresión de todas aquellas personas desatendidas por las grandes corporaciones comerciales de telecomunicaciones. Las radios comunitarias atienden la necesidad del ser humano de comunicarse con su entorno, a través de los simbolismos más arraigados en sus tradiciones.